En una época de la historia alberense, una época ya lejana, pero quizás todavía queda un poquito de vestigio de eso. Y en la arena donde cae la ola, una brisa mora cantando dice Almería, y responde sabías caracolas, el sol por las lomas, desiertos, penca y arena. Per la morena de Andalusia, sirenería, rosa de abril, primore, agua y primore, y vengan flores, que hay que vivir. Que sean los pescaores, los tiburones del litoral, las brindades y sus carzones, por quien da un olor en la libertad. En las olas de estrellos y luces, rayando la noche, la chanca se va a los mares. Y a la busca de un tesoro frío, que envuelve los hilos de las mareas lunares. Y viene de madrugada, los salmonetes y el calamar fresquitos, son los mejores, niñas primores. Y viene de aguas alas, mirar las paredes tan solas, será que no sabe el héroe y mi amor. Será que mire a Barcelona, donde se le ahoga medio corazón. Despiértate, tierra morada, si no eres sensata, quien te hará feliz. Que sean los pescaores, los tiburones del litoral, las brindades y sus carzones, por quien da un olor en la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!